¿Qué tal amigos? Iniciamos. Esta vez se corrió el Gran Piemont, una de las clásicas más importantes de Italia y sobre todo con participación ecuatoriana, en una exigente recorrida de 184 kilómetros que tuvo varias inclinaciones y en el que los pedalistas se pasaron al máximo. George Bennett se quedó con el título del Gran Piemont. El recorrido concluyó su paso en un circuito de 44 kilómetros al que los pedalistas dieron dos vueltas, fue especialmente exigente en la parte de la región de vinícola de Barolo. La clasificación general terminó como George Bennett como el ganador del Jumbo Visma, en segundo lugar Diego Ulysses y completando el podium Matthew Van der Poel. Esta edición fue la edición número 104 de esa carrera que tuvo interesante nómina. Los kilómetros finales, tras el descenso de Morra, incluyeron rampas de 5 y 6% de inclinación, mientras que a 600 metros de la llegada, se presentó una cuesta arriba que fue la encargada de definir todo, con pendientes de 8.9% hasta la última curva, a la que sale a falta de 300 metros para la meta. Durante este extenso recorrido, hubo una escopada importante que alcanzó los 5 minutos de diferencia, sin embargo la misma fue alcanzada a falta de 8,6 kilómetros. Los pedalistas a cargo de quienes estuvo protagonizada la fuga fueron Walsleff, Roscoff, Honoré y Skadson. Y lo lamentable que a falta de 20 kilómetros, se presentó una caída con unos pocos ciclistas involucrados, y que dejó por fuera a los ciclistas caídos. Sin embargo, esto no infirió en el pelotón, ni en el grupo de punta, que hasta esa altura todavía mantenía la distancia, aunque ya era un minuto de diferencia. Ya metiéndonos en contexto de lo que fue la participación ecuatoriana en esta competencia italiana, Alexander Cepeda continuó su expedición por Europa. El ciclista ecuatoriano integró la nómina del Androni Yucatoli, y terminó en el puesto 36, a 1 minuto y 37 segundos, de el ganador George Bennett. Esta es la tercera competencia de Cepeda en suelo europeo. Terminó en el puesto 59 en el circuito de Getú en España, después acabó en el décimo lugar en la clasificación general del Tour de Saboya en Francia, y ahora llegó en el puesto 36 en el Grand Piemont. Está previsto que Chalequito compite este sábado 15 de agosto en el Tour de Lombardía, donde también estará Richard Carapaz. El ecuatoriano pelea por el lugar en su equipo el Androni Yucatoli, para disputar el Gran Giro de Italia y pelear la clasificación de los jóvenes. Sí, creo que ador y gente deportiva emitiendo el mejor ciclismo ecuatoriano y mundial. No olvides de suscribirte y dejar tu like para que nuestro canal siga creciendo.